Bueno, vamos a conversar ya mismo con Leandro Querido, que es responsable de relaciones institucionales del Instituto de Gestión Electoral. Saben que en la Ciudad de Buenos Aires hay elecciones concurrentes. Se vota dos veces. Hay boleta de papel, la tradicional, para elegir presidente o para elegir precandidatos en las PASO. Candidatos, son precandidatos hasta las PASO, después de las PASO serán candidatos. Y voto electrónico para las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es engorroso? No. Es sencillo, pero hay que estar atento. Hay que prestar atención. Tiene una mecánica que ahora Leandro Querido nos va a explicar. Es responsable de relaciones institucionales del Instituto de Gestión Electoral. Leandro Querido, Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente. Bueno, elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es la primera vez que ocurre esto? Sí, efectivamente. Es la primera vez que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires que se van a votar las categorías nacionales por un lado y las categorías de la Ciudad por el otro. O sea, se vota dos veces. Se va a tener un poquito más. En el 2015 sí se utilizó la boleta única electrónica, ¿no? Claro, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo. Ahora, entonces, primero, lo que van a encontrar primero los votantes es que la mesa con presidente, vice y fiscales va a estar adentro del aula. Y un biombo va a ser el cuarto oscuro, digamos. ¿No es cierto? Y, ¿cómo es la mecánica, entonces, del voto concurrente, de la elección concurrente? Bueno, efectivamente, es como usted lo describía. Van a ser los electores una fila única en el ingreso al aula. Luego de ingresar van a acreditar la identidad ante las autoridades de mesa. En primer lugar, las autoridades de mesa le van a dar un sobre de papel vacío para que vote las categorías nacionales que están, esas boletas partidarias tradicionales, detrás del biombo en uno de los extremos del aula, ¿no? Se dirige hacia sí, elige su preferencia, vuelve a la mesa de votación, deposita ese sobre en una de las dos urnas que van a tener las autoridades de mesa así. Y automáticamente le van a dar la boleta única electrónica para que vaya justamente a la máquina a imprimir su preferencia en cuanto a las categorías locales, ¿no? Jefes de gobierno, legisladores de la ciudad y comuneros, ¿no? Luego de hacer eso, vuelve a la mesa de votación y deposita esa boleta única electrónica en la otra urna. Hay dos. Ahora, ¿cómo funciona la máquina? ¿Qué tengo que tocar en la máquina? ¿Qué voy a ver? ¿Cómo elijo? ¿Cómo corto boleta? Digamos, ¿eso es sencillo o es un poco complejo? Leandro, ¿está por allí? Me parece que se cortó, ¿no? Me parece que lo perdimos a Leandro, querido. Bueno, ahora vamos a tratar de retomarlo. Bueno, nos estaba explicando hoy entonces que en una primera instancia uno se acerca a la intraraula, va a estar ahí constituida la mesa, presidente, vicefiscales, demás, todo lo que forma parte de una mesa de votación, que le van a entregar ahí un sobre en blanco para que vaya y vote la elección nacional, digamos. Para que vaya y vote la elección nacional. Elija allí tu precandidato preferido para presidente. Va con ese sobre, con ese voto ya elegido, ensobrado, lo coloca en la urna clásica y ahí le van a dar una especie de cartón para ser impreso, donde tiene que volver a una máquina, que ahora le vamos a preguntar cuando retomemos con Leandro, querido, donde tiene que introducir ese cartón en la máquina y elegir sus preferencias a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo esto en un ratito nos lo va a volver a explicar el Leandro, querido, con quien estábamos conversando, ¿sí? A ver si ya podemos retomar con él. Leandro, querido, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto de Gestión Electoral. ¿Estamos de nuevo comunicados? Sí, ¿no? Hola, Néstor. Sí, no sé dónde quedé, porque yo seguía. Sí, retomemos de nuevo, entonces. Expliquemos la mecánica una vez que uno entra al aula, donde está constituida la mesa de elección, y qué es lo que le va a dar el presidente de mesa luego de identificarlo, o sea, luego de tomar datos o registros del DNI. Bueno, claro, sí, efectivamente, luego de acreditar la identidad le va a dar un sobre tradicional en el que estamos habitados a votar, ¿no? Las boletas partidarias de papel. Se va a dirigir a uno de los extremos del aula, va a ir detrás del biombo, va a escoger su boleta partidaria, la va a poner en su sobre y vuelve a la mesa y la autoridad le va a indicar... Boleta que no tiene jefe de gobierno. Claro, claro, ¿no? Estas son las categorías nacionales, ¿no? Estamos hablando del presidente de la nación, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. La autoridad de mesa le va a indicar dónde depositar ese sobre, en cuál de las dos urnas, porque hay una urna para los cargos nacionales, otra para los cargos locales. Automáticamente le va a dar la boleta única electrónica para que se dirija al otro extremo del aula, allí va a estar la máquina de votación, va a poner la boleta única electrónica en la ranura, digo, ¿no? De la máquina y automáticamente le va a aparecer una primera pantalla en donde le va a indicar al elector o a la electora si quiere votar por agrupación, que vendría a ser lista completa, o quiere votar por categoría, que es lo que conocemos como... Esta primera pantalla aparece sola. ¿Primero hay que introducir el cartón? Claro, exacto. Primero uno introduce la boleta única electrónica y cuando hace tope... Una vez introducido el cartón, me aparece, sin tocar nada, me aparece en la pantalla. ¿Vota por categoría? Exacto. ¿Vota? Pues claro, por categoría o lista completa, ¿no? O por agrupación, es decir, agrupación que es lista completa... Agrupación es lista completa y categoría es corte de boleta, ¿así es? Y claro, porque es decir, no es corte de boleta, sino que uno va votando por categoría, ¿no? Es decir, primero elige jefe de gobierno, después elegí los de la ciudad y después comuneros. O sea que puedo llegar al mismo camino por categorías que puedo... Claro, sí, 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 exacto, 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 exacto. Y si usted está decidido a votar lista completa, directamente va por agrupación política y ya la oferta electoral se le presenta ordenada, ¿no? En ese sentido. Ahora, una vez que toco agrupación política, se me presentan todas las agrupaciones políticas. Exacto, exacto. Y ahí como hago yo, ¿es táctil la pantalla para que yo deslice o entran todas las listas en la pantalla? Bueno, justamente, una de las ventajas de este sistema es que toda la oferta electoral está presente allí, ¿no? Digo, es decir... No tengo que tocar la pantalla para hacer caminar las listas. No, 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 no. Allí automáticamente aparece toda la oferta electoral y uno, bueno, ahí escoge a partir de la imagen del candidato, los colores del partido, el logo, el número de lista... ¿Hay botones táctiles o hay botones a los costados? Escoge una pantalla táctil. No, es todo táctil. Todo táctil, claro. Todo táctil. Luego de hacer eso, la máquina, obviamente, le va a decir si... Confirma. Claro, confirmar. Cuando confirma, se imprime la boleta única electrónica de dos modos. Por un lado, con tinta térmica, es decir, uno puede leer todo lo que usted eligió, lo puede leer en la boleta única electrónica. Y por otro lado, lo graba en un chip que como que tiene por función, por sobre todas las cosas, acelerar todo lo que tiene que ver con el escrutinio de mesa, ¿no? Digo, por lo tanto, luego de terminado ese proceso, uno se dirige nuevamente a la mesa de votación, ahí la autoridad electoral le indica cuál es la urna de las categorías locales, deposita esa boleta única electrónica, firma el padrón, le dan el certificado de votación, y ahí terminó el proceso. Ahora, tengo que verificar... Antes del corte... ¿Cómo? Tengo que verificar que quede impreso en el voto electrónico lo que yo elegí, que no haya habido un error en la máquina, o sea, que lo que esté impreso es lo que yo elegí. Si no puedo ir y pedir otro troquel, decirle, se me imprimió mal, ¿me pueden dar otro troquel y anular este? ¿Eso se puede hacer? Claro, en realidad uno tiene dos formas de chequeo, ¿no? Al momento de imprimir la boleta única electrónica. Por un lado, como le decía, con tinta térmica, usted lee directamente todo lo que usted escogió, por un lado, y por otro lado, se graba con el chip. El chip uno lo puede pasar por la máquina, por el lector, y automáticamente le muestra lo que está grabado en el chip. Entonces hay dos formas de escotejar lo que usted eligió en ese momento, ¿no? Para que no haya, obviamente, ningún tipo de problema. Y como le decía, la función del chip, por suerte, todas las cosas, lo que tiene como ventaja es que le permita a las autoridades de mesa hacer un escrutinio de mesa muy rápido, ¿no? Claro. Digamos, ¿hay backup por si se cae el sistema? Claro, sí, sí, sí. Efectivamente, todos los centros de votación tienen máquinas de contingencia, ante cualquier fallo. Es importante resaltar que, bueno, que la máquina no contiene información, por lo tanto, es fácilmente reemplazable si llega a tener algún problema, no se demora el proceso de votación. Y además, para cualquier persona que tiene dudas, digo, va a haber en los ingresos a los centros de votación, va a haber personal del IGE con máquinas en modalidad capacitación para que se saquen los lectores todas las dudas, ¿no? Ah, en la puerta del colegio, o en los primeros pasos del colegio, tengo instructores si tengo dudas y quiero instruirme antes de votar. Exacto, para que ningún elector tenga dudas. Ayer vi que en Plaza Flores había un gazebo con dos o tres máquinas para practicar también. Lo que pasa es que había mucha gente. Sí, sí, hay más de 160 puntos en toda la ciudad, en donde estamos capacitando presencialmente. Igualmente, cualquier persona puede capacitarse virtualmente porque el simulador, contamos con un simulador que, digo, todo lo que está en la máquina, hoy lo tenemos en un simulador virtual que puede cualquier persona en la página del gobierno, que es la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, barra elecciones, automáticamente así puede practicar con el simulador tal cual está en la oferta electoral, ¿no? Está bueno, entonces, buenísimo. Entonces, entro a la página del gobierno de la ciudad, barra elecciones, y tengo el simulador de lo que me voy a encontrar el próximo domingo en el cuarto oscuro, y en toda la semana van a estar los gazebos, estos 160 gazebos en la ciudad de Buenos Aires, para el que se quiera acercar y ver de qué se trata, espiar un poco de qué se trata el voto electrónico, que, junto con el voto de papel tradicional, forman la elección concurrente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es así, y por eso también hacemos una recomendación a la ciudadanía que vaya a votar temprano, con tiempo, como bien decía usted, digo, es una elección que por primera vez se hace de este modo, y lo importante es que las autoridades de mesa están capacitadas para garantizar el circuito, es decir, para que cuando un elector vota en una estación ya se acredite la identidad del próximo en la fila, digo, hay como toda una dinámica justamente para garantizar un proceso electoral rápido y efectivo, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, entonces, sí, 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 entonces ha quedado todo suficientemente claro, y después, bueno, se hará camino al andar, ¿no? Veremos cómo resulta la experiencia, algunos tendrán algunas dificultades, pero finalmente todos tendrán la gimnasia para sacar esto adelante. Leandro, querido responsable de Relaciones Institucionales del Instituto de Gestión Electoral, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Néstor, un saludo, gracias. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias.